¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Esa gente manda! ¡Arriba! ¡Esa gente manda! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Ya! Con ustedes yo soy sucio, con ustedes yo soy malo Me ponen un par de raperos pa' que acá haya palos Esos raperos son tan malos Que se van a robar lo que se robaron O loquito, no puedes conmigo ni te luciste Me ponen a raperos que ni ya ni existen Coche de su mare ¿Para qué vuelven a bajar? Lo mío es real, lo tuyo es para bajar Cállate huevón, estás mal de la prosa, hasta por eso eres meón Nadie te ve así por más que estés vestido de neón Estás lejos de mí como más de un neón Involucionado más de un millón Aplausos por tu improvisación Yo te gane, le dice que nos va a cagar a palos Este pastelero en todos lados Más bien nos cagas y prendes un palo en nuestro costado Ey, pero con elegancia Ah, si prendo un palo, si prendo un porra, la perra me dice gracias Tarado, da las palmas por el polvo tirado Oh loquito, yo aquí soy de barrio ¿Te gusta que me des loquito o quieres ser mi urinario? ¿Te gusta que me caes la cuchilla o que me la mires? Pero no eres nada de eso, loquito Huevadas y estupideces no me tires Y puede ser hermano, no hay un debate Pero tú eres tan cabro que no necesitas urinario Necesitas un water Y eres tan gollón que te hace falta un cráter Tu culo parece la cabeza del rater Yo también hago un debate Saluden a Philly Butter después de un bate Yo también hermano, yo soy un bastardo Soy un bastardo, soy un bastardo Te metes Ricardo, pero eres un morán Por las violadas que tu macho a ti te dan Baboso, tú eres un nene Con tu pinta baboso eres repelente de mujeres Oh loquito, yo aquí soy fugaz Mi culo es la hueá de ratte y tu culo es la boca de rat Por eso que tengo poder, es la boca de rat No se cuanto chucha va a caber No se que hablas de un rat, pero hablas la boca y sale un gas No me importa para donde tu vas Tu culo se mueve como el de Maciel Ugaz Yo te gano delante de todo este público Siempre que rapeo sueno único Yo lo lúrico Tu bar me recuerdo la primera vez que celebre mi primer dueño público Pero no me da que niñas que no ha sido un problema Voy a hacer que estas putas me teman Para ti voy a hacer un problema Si lo miran atentamente Es pizza rap sin pegar ni un tema Yo no pego ningún tema Voy a responder porque estamos en la candela Yo soy canalla un reconche de su madre entre todos los compadres Todos los niños quieren ser como su padre werei ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Un aplauso para los cuers!